Una fecha más se ha jugado el torneo descentralizado de microfútbol que es organizado por el Colegio de Árbitros de este deporte. Bueno, el torneo descentralizado arranca esta semana con el favor de Dios, la sexta fecha. Un torneo muy parejo, de muy buen nivel, que se ha desarrollado en las diferentes polideportivas de la ciudad, llevando con esto esparcimiento y deporte a diferentes barrios de la ciudad. Son varios equipos que han mostrado buen nivel en el desarrollo del campeonato. Si hay equipos muy buenos, el nivel ha sido muy parejo, en estos momentos es difícil de hablar de un favorito al título, ya que equipos de tradición, equipos con jugadores de muy buen nivel, pues se han visto en apuros para poder lograr los puntos. Como le digo, el torneo ha sido buen nivel y está muy parejo hasta el momento. Son alrededor de 40 equipos que están en disputa. Hay 30 equipos en disputa, de los cuales clasificarán 8 equipos por cada grupo, que están divididos en 3 grupos de 10, y las clasificarán 8 para afrontar las rondas de eliminación directa hasta la final. Esta semana se juega la sexta fecha del torneo. Bueno, en esta fecha arrancaremos hoy día lunes a partir de las 7 de la noche en el barrio Gaitán y en la polideportiva del Parque Infantil. Tendremos tres partidos en cada una de estas canchas, tres partidos con muy buen nivel y muy buenos en juego. Es la sexta versión del torneo de microfútbol que reúne a lo mejor del micro del Puerto Petrolero.